El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja justificó el dictamen que recomienda enviar al archivo el pedido de juicio político contra los ministros de la Corte Antonio Fretes y Gladys Barero de Módica, presentado en abril de este año, porque hasta la fecha se encuentra paralizado el proceso de juicio político contra los otros ministros de la Corte, los liberales Sindulfo Blanco y Oscar Bajac y el colorado César Garayzucolillo. El Congreso Nacional, los que integramos no tuvimos la capacidad de concluir un proceso de juicio político que iniciamos hace aproximadamente dos años y quedó varado en el Senado. He conversado con los miembros de la Comisión, le he manifestado mi preocupación porque la figura del juicio político no es un instrumento que tenemos que manosear las veces que querrán. sino principalmente usarlo para la institucionalidad y si no tuvimos la capacidad para concluir tres juicios políticos, ¿por qué tenemos que sumar más dos? Con imágenes de Fernando Altamirano informó Claudio Genes para ABC Color.